Básicamente este fin de semana se van a mantener de la misma forma que se ha hecho el 21. Es decir, Santa Catalina que va a hacer la salida hacia la avenida Juan de la Torre desde la altura de la calle Ugarte. San Agustín ya no va a ser subida a la plaza de Armas, más bien va a ser bajada hacia la Marina. Y San Camilo se va a mantener también con este cambio con la salida hacia la avenida Jorge Chávez a la altura de Álvarez Tomás. Comprendo. Tras esta primera fecha, ¿cómo ustedes perciben la respuesta de la población? Mire, igual como manifiesto somos conscientes de que ha habido poca afluencia vehicular al centro de la ciudad. Pero esto nos ha servido para que, para analizar un poco el trabajo que nosotros con el grupo de inspectores y la Policía Nacional que ese día se ha trabajado coordinadamente, ajustar el trabajo de orientación hacia la ciudadanía en general, tanto a los señores taxistas como a los conductores particulares. Adicionalmente a ello se ha podido apreciar y tener la opinión en general de la ciudadanía arequipeña porque en líneas generales la manifestación de ellos ha sido como positiva esta primera prueba de peatonalización del centro, sin contar que ha habido un grupo de jóvenes que fueron inclusive con sus bicicletas y ellos hicieron un circuito alrededor de la plaza de Armas. Entonces eso es lo que se busca y eso se ha empezado a hacer. Definitivamente los programas culturales que se han mencionado de calidad van a darse también a partir de esta semana. Lamentablemente en la semana, en el domingo pasado, pues había otros inconvenientes que no se pudieron generar de acuerdo a lo planificado. Pero igual... ¿Qué tipo de inconvenientes serían estos? No, por ejemplo, el tipo de espectáculos que se iban a dar. Porque, por ejemplo, por el Día del Padre se pensaba que algunas instituciones musicales se acompañan en la plaza de Armas y esto no se dio. Pero son cuestiones que van a ir ajustándose poco a poco. Por lo pronto, en la cuestión del transporte, nosotros consideramos que ha sido aceptable la participación o la peatonalización del día domingo. Y bueno, vamos a continuar, como repito, en esta semana con los mismos criterios del domingo 21. Gracias.